Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gamma Plus. Ojito si tienes un teléfono de Samsung de 2023, porque por fin llega una de las actualizaciones más esperadas. Me refiero evidentemente a One UI 6.1, una actualización que trae muchas novedades, pero que sobre todo trae por fin la inteligencia artificial a terminales más antiguos. Ahora, como ya te podrás imaginar, hay ciertas cuestiones que se van a quedar por el camino. Pero bueno, no te preocupes, porque en este vídeo te voy a contar todo lo que necesitas saber. Así que dicho esto, metemos la intro y arrancamos. Y es que prácticamente por sorpresa, Samsung anunció el lanzamiento de One UI 6.1 para aquellos terminales que eran de 2023. Ahora, como seguramente ya sabrás, One UI 6.1 es una versión que lleva ya cierto tiempo entre nosotros, es decir, a la cual le hemos dedicado ya un par de vídeos hablando de tanto novedades relacionadas con inteligencia artificial como aquellas funciones que son más tradicionales. Vídeos que, como no puede ser de otra manera, te voy a dejar en la descripción. Ahora, en el vídeo de hoy lo que quiero hacer contigo es repasar las principales novedades que sí que van a llegar y también todo el tema de las limitaciones, porque sí, como te comentaba en la introducción, hay algunas funciones que se van a quedar por el camino. Y por último, también vamos a hablar de todo el tema de los terminales compatibles y qué pasa con aquellos modelos que no van a recibir esta nueva versión. Así que, dicho esto, arrancamos ya por el primero de los apartados, que en este caso va a ser el de los terminales compatibles. Y aquí te diré que no nos vamos a encontrar grandes sorpresas, es decir, que realmente Samsung ya había confirmado qué modelos iban a recibir One UI 6.1. Por un lado, nos encontramos la familia de los S23 al completo. Y cuando te digo al completo, me refiero a que el S23 Fan Edition también va a recibir esta nueva versión. Por otro lado, los terminales plegables de última generación también van a poder actualizar a One UI 6.1. Y por último, tenemos el tema de las tablets, que aquí, al igual que pasa con los teléfonos móviles, nos encontramos que solamente va a actualizar la última generación, es decir, la familia de la Tab S9. Ahora, seguramente muchos de los que me estéis viendo me diréis, ¡Joder, Antonio, qué bajón, porque yo tengo un terminal de gama alta, pero que en este caso es algo más antiguo! O por el lado contrario, puedes tener un terminal que sea más modesto, pero que en este caso sea más moderno, es decir, ¿qué va a pasar en estas situaciones? ¿Van a recibir estas funciones o no van a poder disfrutar de las novedades basadas en inteligencia artificial? Bueno, pues no te preocupes, porque de todo eso también vamos a hablar al final del vídeo, porque ahora lo que toca es repasar las novedades que llegan con One UI 6.1. Y en este caso quiero empezar con una de las funciones que creo que es de las más llamativas de esta generación, que es la función de seleccionar para buscar. Una función que básicamente te va a permitir hacer todo tipo de búsquedas de cualquier cosa que veas en la pantalla de tu smartphone. Es decir, puedes estar navegando por internet, puedes estar viendo un vídeo, e incluso puedes utilizar el visor de la cámara de tu smartphone para hacer cualquier tipo de búsquedas. Otra de las novedades que también va a llegar con One UI 6.1 es la función de traducción en tiempo real de llamadas. Esta es, sin duda alguna, la función más loca que yo he visto en el caso de Samsung. Y básicamente hace lo que su propio nombre indica, es decir, es tener un traductor integrado en cualquiera de las llamadas que tú hagas. Nosotros recuerdo que lo probamos y nos llamó la atención lo bien que funcionaba. Y con esto no me refiero solamente a que fuese preciso, que hay que decir que lo era, sino que en este caso apenas había desfase cuando mantenías una conversación. Ahora sí que te comentaré que esta característica en concreto no va a estar disponible para la Tab S9 en su modelo Wi-Fi, es decir, que solamente aquellos terminales que tengan conectividad 5G van a poder disfrutar del traductor de llamadas en tiempo real. Otra de las novedades que va a llegar con One UI 6.1 es ese generador de fondos de pantalla utilizando inteligencia artificial. Una de esas funciones que hay que decir que no os sorprende tanto como el primer día, porque no solamente la hemos visto en el caso de Samsung, sino también en los dispositivos de Google. Aún así os diré que es una herramienta que resulta bastante entretenida, sobre todo en los primeros días. Porque básicamente configurando una serie de parámetros, vamos a poder generar todo tipo de fondos de pantalla. Y seguramente la mejor parte de todas es que prácticamente todos los resultados que puedes crear son resultados únicos e irrepetibles. Ahora, seguramente si hay un apartado que todo el mundo quería ver en esta actualización, eran las herramientas de edición generativa que nos encontrábamos en la galería de fotos de los S24. Con esto me refiero a herramientas tan locas como la posibilidad de borrar ciertos objetos de una imagen, y en este caso que tu teléfono reconstruyese el fondo. O la posibilidad de mover a un sujeto, redimensionarlo, girarlo y hacer prácticamente lo que quisieses con él. Incluso esa opción tan llamativa que era la de ampliar los márgenes de una foto, y que automáticamente el teléfono rellenase los huecos que se generaban en esa nueva imagen. Bueno, pues comentarte que todas estas funciones sin excepción van a aterrizar a los terminales de 2023. Es decir, que todas estas funciones basadas en inteligencia artificial van a estar presentes en los terminales que te comentaba al principio del vídeo. Ahora, antes de hablar de todo el tema de limitaciones y de lo que se queda por el camino, también quería hacer mención a dos aplicaciones que se van a actualizar con nuevas funciones relacionadas con inteligencia artificial. La primera de ellas es la aplicación de notas, la cual va a contar con el nuevo asistente, que no solamente es capaz de aplicar diferentes formatos a tus notas, sino que en este caso es capaz de adaptarlas a diferentes plantillas. Y la segunda de estas aplicaciones es la aplicación de grabadora, una aplicación que seguramente no todos utilicéis todos los días, pero que aquellos que utilicéis seguramente agradezcáis tener la opción de poder transcribir cualquier nota de voz, e incluso contar con esa herramienta de resumen para aquellas grabaciones que sean realmente largas. Y con esto llegamos al apartado menos positivo de este vídeo, porque vamos a hablar de una limitación y también de una gran ausencia. En el primero de los casos te diré que afecta a la galería de fotos, y en concreto a la función de reproducir cualquier vídeo que tuvieses en la galería a cámara lenta, una función que es cierto que estaba muy limitada, porque no podías aplicarlo al vídeo y exportarlo para utilizarlo en otra aplicación, sino que solamente funcionaba en el visor de la galería de fotos. El caso es que esta característica va a llegar a todos los teléfonos móviles menos al S23 Fan Edition. Por otro lado te comentaré que la gran ausencia que nos vamos a encontrar en esta actualización es una función que se llama fotoambiente, y que en este caso afectaba a los fondos de pantalla, una función que lo que hacía era utilizar la inteligencia artificial para aplicar diferentes efectos al fondo de pantalla, y en este caso pues tú tuvieses información en tiempo real del tiempo que hacía en la calle. Yo os digo que en líneas generales creo que lo importante sí que va a llegar con OneEye 6.1, y creo que estas funciones que se quedan fuera, o en este caso cuentan con ciertos límites, son las funciones menos interesantes que nos vamos a encontrar en esta actualización. Ahora, llegados a este punto pues solamente queda una gran pregunta por resolver, que es ¿qué va a pasar con terminales de gama alta más antiguos? Y también ¿qué va a pasar con la gama media? Es decir, ¿van a recibir en algún momento OneEye 6.1 con todo este tipo de herramientas, o por el lado contrario pues van a quedar totalmente descartados, y Samsung se va a centrar en terminales futuros? Bueno, puedes comentarte que a día de hoy no hay información oficial, es decir, ha habido alguna que otra entrevista, y te diré que la postura de Samsung es que están en análisis, es decir, terminales de gamas altas de años anteriores, y es muy probable que sí que reciban una actualización como esta, y por tanto puedan disfrutar de estas herramientas basadas en inteligencia artificial. Incluso si yo tuviese que apostar, te diría que terminales como los S22 van a recibir estas funciones. Ahora, de cara a la gama media, yo sinceramente creo que aquí soy algo más pesimista, porque ya te digo que de cara a lanzamientos más recientes como la A55, nos hemos encontrado que no tenían ningún tipo de herramientas basadas en inteligencia artificial, lo cual me hace pensar que a corto plazo no nos vamos a encontrar estas funciones, y van a estar reservadas por tanto a la gama alta. Ahora, lo que quiero saber es qué opinas tú de esta actualización y de qué va a pasar de cara a futuro, es decir, ¿crees que Samsung va a expandir los límites de la inteligencia artificial a otros modelos, o por el lado contrario pues solamente los vamos a encontrar en los terminales más caros? Ya sabes que sea cual sea tu opinión, pues como siempre, me la puedes dejar en los comentarios y también en las redes sociales. Y con esto damos por terminado el vídeo de hoy, el vídeo en el que hemos repasado una de las actualizaciones más esperadas para los dispositivos Samsung. Ahora simplemente quería comentarte lo de todos los días, que espero que te haya gustado el vídeo, pero sobre todo que te haya sido útil. Y oye, que no te olvides que nos vemos en el próximo vídeo como siempre, así que ya sabes, no te lo pierdas.